Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Les doy la bienvenida a este canal ICTELC Bmoda. Hoy estoy en el mercado de Chikung Quak. Como ya he sabido, pues este mercado es extenso en ropa y muy bueno para comprar ropa de mayoreo porque aquí pues ofrece ropa directa de fábrica, directa del pues del fabricante y se encuentran pues ropa muy económica para poderla vender. Pues aquí ando en este mercado pues para ver algo de ropa que pues me pueda a mí convenir para comprarla y poderla vender. Ahora en esta temporada navideña como se está aproximando más el frío, pues aquí ya empieza a ver lo que son las sudaderas y los suéteres. Aquí hay unas sudaderas que se están poniendo también de moda, estas sudaderas largas. Ahora también como el suéter pues es muy indispensable verdad para esta temporada de frío, pues aquí ya hay suéteres para esta temporada decembrina y como también este tipo de suéteres se están poniendo de moda, entonces pues aquí estoy viendo estos modelitos que la verdad también se están vendiendo muy bien. Aquí hay muchos estampados como por ejemplo este que son los Minions, así con su traje de Santa Claus y también hay de Rodolfo el Reno. Hay pues también como estas sudaderas, estas son unas sudaderas que también vienen estampadas con Rodolfo el Reno así de Navidad y este tipo de sudaderas trae luces, miren vean cómo se prende y se apaga el foquito que trae en la nariz. Pues es lo que hay de moda y que la verdad también se está vendiendo por lo novedoso. Ahora estas son unitalla pero viene de buen tamaño y también es stretch la tela. Es una sudadera, hay varias estampados en lo que es la sudadera y también hay varios colores. Ahora cuando uno vende siempre hay que estar pues checando modelos diferentes y siempre hay que estar teniendo pues uno ya sea en su puesto en su local. Modelos nuevos como este por ejemplo, miren este suéter que es en color verde y que trae al oso polar. Todo esto pues es de temporada porque siempre pues hay que estar metiendo todo lo de temporada para también uno estar constantemente pues vendiendo. Estos suétercitos de Mickey también están muy bonitos y que aquí también pues están ofreciéndolos. Ahora también el Baby Yoda es uno de los estampados que también se venden y también aquí pues lo tienen. Como les comento pues hay que estar siempre uno pues preocupándose por estar llevando modelos diferentes porque también uno cuando vende pues también hay competencia. Entonces hay que estar llevando siempre algo pues diferente para pues también así captar a los clientes y poder vender ¿verdad? Entonces pues aquí lo que es el mercado de Chikonkwa pues también es un buen lugar para poder pues comprar ropa y que nos salga pues también a muy buen precio. Como es también pues grandísimo este mercado pues uno puede buscar y estar llevando modelos pues siempre diferentes. Aquí también hay otros modelitos que también son diferentes estampados. Miren yo en esta temporada siempre meto el suéter porque se vende y se vende bien y como están de moda ahorita estos de navidad pues entonces pues ando buscando ¿verdad? modelos pues que me gusten y modelos bonitos para poderlos también yo vender. Aquí hay pues también variedad en precios. Puede uno conseguir desde 85 pesos hasta 260 pero todo es depende del modelo del suéter. También depende de su estampado, depende de su hilo y depende de la forma y depende de la talla porque hay también suéteres de niño y también hay suéteres pues para juvenil y también hay suéteres en extra grande. Entonces todo eso pues va a depender pues el precio del suéteres. Como les comento se vende bien en esta temporada de frío y siempre hay que tener pues surtido. Miren estos estampados la verdad son diferentes de los anteriores. O como este de Rodolfo el Reno este suétercito es de niño. Es suéter pues pequeño. Este estampado del suéter que trae el arbolito de navidad pues también pues se ve muy bonito. Y hay en varios colores como lo es este verde. Aparte de los estampados de navidad pues también hay como estos estampados que son de Spiderman y que también pues son diferentes los estampados y que también pues ahorita están también de moda. Aquí en el mercado de Chikonkwa pues puede uno encontrar pues variedad tanto en modelos como en precios. Miren este otro que es el muñeco de nieve que también viene en diferentes pues colores. Como son el beige, el azul rey, el verde y el negro. Que en negro luce muy muy bien. Muy bien la verdad. Se mueve muy bien el suéter en color negro. Pues aquí como les digo ahorita este suéter está pues de moda. Entonces hay varios puestos que están ofreciendo lo que es el suéter de navidad. Aquí en el mercado de Chikonkwa pues encuentras prendas para todas las economías. Aquí hay variedad surtido y también hay variedad para todos los gustos. Como les comento aquí pues es muy grande. Entonces pues aquí se encuentra variedad en la ropa. Ahora aquí también hay pues otro tipo de suéteres. Pero como les comento el suéter se vende en esta temporada y se vende muy bien. También aquí hay capas para el frío. Pues variedad surtido tienen aquí en lo que es el mercado de Chikonkwa. Ahí pues sí para todos los gustos porque la verdad hay variedad, mucha variedad en los suéteres. Ahora algo que tengo yo es que pues me gusta estar buscando porque solamente así pues encuentro modelos nuevos y también precio. La calle donde he estado buscando pues suéteres que a mí me gusten y me convengan es la calle Hidalgo. Aquí hay variedad y surtido. Pues te agradezco por ver el vídeo. Lo único que te pido es que te suscribas a este canal. ICTELC Bmoda que actives la campanita para que sepas cuando yo subo vídeo nuevo y te llegue una notificación. Regálame un like, comenta, comparte. Me despido. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Que estés muy bien.